muy buenas amigos que tal como estáis bienvenidos un día más a este vuestro canal hoy es un día de directo en diferido si os lo aviso ya este vídeo es en diferido y la razón es muy simple son dos la primera principal que es cumpleaños de mi hijo así que esta noche lo celebraré y por lo tanto no puedo hacer directo y luego también que llevo un resfriado que alucinas entonces prefiero poder grabar este directo así en diferido poder pausar cuando haga falta porque tengo un gripazo tremendo y por lo tanto bueno pues necesito hacerlo así porque una hora directo va a ser imposible el día de hoy además mañana me voy a madrid a probar coches así que no se puede estar en todo se intenta pero hoy tendremos el directo en diferido o en falso directo pero así bienvenidos todos amigos una noche más el lunes día 12 de febrero del año 2024 vamos a repasar noticias de motor vamos a revisar todas las novedades que se han presentado el día de hoy que como ya he visto la entradilla bien una noticia muy preocupante para muchos clientes de tesla en el día de hoy que sea la primera noticia pero os adelanto un poquito con cuál va a ser el menú hablaremos de tres la del model y hablaremos también de hyphy fabricante chino de vehículos de los más originales del mercado ahora mismo continuaremos con by de un 9 seguiremos con link and co que va a traer su primer modelo 100% eléctrico al mercado español lo cual es una muy buena noticia y terminaremos hoy cinco noticias con el mercado francés y como le está viendo a francia con su programa de coches eléctricos a precios pactados así que amigos nos ponemos en marcha de forma inmediata y nos vamos a la primera noticia del día de hoy que tiene que ver con tesla y amigos es una mala noticia sabemos y se ha confirmado en el día de hoy día 12 de febrero del año 2024 que no vamos a tener actualización del tesla model y durante el año 2024 no lo vamos a tener en china no la vamos a tener en europa no la vamos a tener en eeuu el facelift y el rediseño del tesla model y no va a llegar en 2024 están informando distintos medios en concreto el que yo he tomado de referencia es mis compañeros de carnews china vía cls que son una cabecera propia en china un medio pequeño en china pero que ha conseguido información muy relevante y nos está contando exactamente qué es lo que está sucediendo según ha podido saber han visto un email interno de la compañía en el cual se confirmaba este detalle en este correo como decía se ha descubierto que durante el año 2024 no se va a entrar en producción con el tesla model y opal no va a haber una actualización la única actualización que podríamos ver en europa y en eeuu tiene que ver con la luz interior que sabemos que sabíamos ya en el año 2023 que el tesla model y iba a tener heredando ese diseño interior de la luz del tesla model 3 highland pero como vamos a hablar otras ocasiones el tesla model y va a ser un modelo o es un modelo que va a recibir una renovación profunda opal no es simplemente un rediseño que vuelva a copiar como pasa hasta ahora con el model y las características del tesla model 3 renovador highland no va a ese modelo de base y va a hacer un coche más corto sino que va a ser un rediseño más profundo y por eso tesla ha confirmado internamente por correo a empleados y directivos que ni en el año 2024 ni en china ni en europa ni en eeuu para que no haya ningún tipo de especulación vamos a tener esta actualización y por lo tanto aquellos que estés esperando tesla model y actualizado rediseñado opal para el año 2024 con nuevas baterías nuevas características ya os puedo confirmar que no lo vamos a tener según este correo dicen directo y claramente los empleados debemos enfatizar la ausencia de un facelift para el año 2023 y dice debemos comunicar forma transparente que no habrá rediseño del model y durante el año 2024 en un futuro el coche más vendido del mundo en el año 2024 re 23 perdona recibirá una actualización pero no va a ser este año 2024 y no debemos engañar los clientes debemos ser suficientemente transparentes para informarles que no vamos a tener este modelo por lo tanto aquellos que estéis esperando un tesla model y con nueva batería que eso sí que podría llegar en cualquier momento ojo pero con un rediseño completo con las características que tiene el modelo del highland a nivel de insonorización a nivel de confort a nivel de todo lo que ha cambiado no lo vamos a tener el terramo y durante el año 2024 por lo menos en este email que se ha presentado por lo tanto lo que sí que vamos a tener es descuentos descuentos y descuentos en este año 2024 tesla va a seguir vendiendo tras la modelo y y la forma de mantener el interés por ese modelo va a ser ajustar precios de forma constante en el día de hoy hemos vuelto a saber algún descuento extra de mil euros en eeuu dicen que de forma temporal pero ya estamos viendo con españa se mantiene sobre esos 42 mil euros recordar que el tesla model 3 más barato que vi que veíamos en el final entre el año 2022 y 2023 y que ya pensamos que va a ser un precio que nunca se iba a alcanzar se quedó en 42 mil 42 mil 43 mil euros ahora ya tenemos el tesla model y a ese precio por lo tanto estamos cerca del suelo de precio del tesla model y y que posiblemente no baje de los 40 mil euros en ningún caso y lo que va a hacer tesla es intentar hacer esa mejora de luces intentar en todo caso sacar de la manga algunas novedades posiblemente igual introducir una batería nueva o hacer una actualización del software que le dé más autonomía o pequeñas cosas para seguir mostrando o haciendo que el interés por el terramo y se mantenga pero por desgracia el tesla model y se confirma que no va a recibir actualización ni muy pequeña ni muy grande excepto la luz interior que en china ya tiene heredado el tesla model 3 highland en este año 2024 y así de claro lo han dicho en un correo queremos ser muy transparentes y comunicar a todos los clientes sin ningún tipo de duda ningún tipo de engaño que esto coche va a seguir siendo durante todo el año 2024 exactamente igual a como es actualmente por lo tanto no pensemos que va a haber cambios no esperemos nada más que ajustes de precio rebajas si está esperando por el modelo nuevo lo siento pero este año 2024 opal no va a llegar y no va a llegar respaldando o refutando un poco aquello que ya habíamos dicho y es que el rediseño de opal no iba a ser como el del model 3 highland iba a ser un rediseño más potente y veas un rediseño más profundo y va a permitir en este caso a tesla traernos unos cambios más significativos al diseño del coche por lo tanto todo parece indicar que es así si no lo puedes hacer en este periodo de tiempo y sólo se va a centrar en 2024 en mejorar los costes de producción del model y vender todos los que pueda al mínimo precio posible significa claramente que el cambio es mucho más radical de lo que nos pensábamos y que por lo tanto no era tan fácil como algunos se pensaban así amigos ya lo veis que os parece dudas preguntas en los comentarios y enseguida pasamos a la siguiente noticia y amigos continuamos la noticia número 2 que en este caso tiene que ver como se anunciaba la entradilla con haifi qué está pasando con haifi pues en los últimos días hemos tenido bastantes noticias negativas sobre haifi estamos teniendo informaciones que sin duda son preocupantes y que podría significar que la compañía está más cerca de la quiebra que de salvarse y es una pena porque haifi es una marca a la cual yo le tengo cariño entre otras cosas porque hace coches que nadie se atreve a hacer pero eso también conlleva que sean coches excesivamente caros según publicando mis compañeros de carlos china en el día de hoy haifi fue llamada o recibir una llamada atención por parte de los accionistas a finales del año 2023 diciendo claramente que no somos capaces de generar suficiente rentabilidad por lo tanto las cosas están complicadas de hecho a finales del año 2023 se cancelaron los bonus a directivos y mandos intermedios y también hubo una reducción de salario de los ejecutivos senior no de los empleados de tiendas en los ejecutivos senior de hecho haifi es una marca de human horizons que presentó y que ya conocéis modelos como los que tenéis ahí haifi z x y nos han complicado mucho la caza con los nombres pero son coches que vienen cargados de tecnología de lujo de comodidades y que de hecho en la última prueba invernal que se hizo en noruega tiene un o tuvo unos resultados excepcionales en las pruebas invernales bueno pues haifi ahora mismo se sabe que no está tan bien que está teniendo problemas para pagar salarios y ya se dijo el mes de enero el departamento de investigación y desarrollo cesa a su actividad y en los últimos días este fin de semana he podido saber que ya ha habido notificaciones a empleados para que no vayan a trabajar en los próximos días eso pasó el fin de semana y también el día 7 hubieron filtraciones no sé exactamente qué va a pasar ha habido congelación de salarios ha habido congelación también de pagos de nóminas justo antes del año nuevo chino lo cual es un putado no importante porque es como que te despidan justo antes de navidades o peor no se necesitan despidió no antes de navidades y la situación cierta es que la cosa está complicada hay es un fabricante que vende coches a un precio alto estamos hablando de que hay fi z y x vienen a un precio de 83 mil 400 dólares son coches de gama muy alta y no tiene una gama baja para vender suficiente masa esperaban y confiaban vender suficientes unidades en países de alto poder adquisitivo como norte de europa y algunos otros países estéticos pero el volumen de ventas está siendo poco de hecho en 2021 la marca vendió 4.237 coches y en 2022 vendió 4.349 lo cual muestra unas cifras sin duda complicadas pero aunque las cifras del año 2023 todavía no están completadas porque nos faltan el mes de diciembre hasta el mes de noviembre incluido la marca había vendido solo 564 de estos coches no es que sean malos es que ya ha pasado un poco el hype la novedad y por lo tanto la cosa se pone complicada de hecho ha habido cierres de algunos departamentos como decía antes de investigación y desarrollo y por lo tanto todo parece indicar que la compañía no está pasando por un buen momento y que podría haber un cierre dentro de no mucho espero que no sea tan así pero por desgracia hi fi es una de esas marcas que podría sufrir en los próximos meses una absorción o un cierre definitivo por quiebra espero que no se puedan salvar caen las compré pero hay todavía muchas dudas sobre la viabilidad de esta marca y me parece que es una vena porque era una de las pocas marcas que estaban ofreciendo algo distinto dentro del segmento de los vehículos eléctricos que parece amigos y nos vamos a noticia número 3 que en este caso tiene que ver con b y d v y d de hecho una de sus marcas más premium dentro de la familia de b y d el yang one u9 ya tiene fecha oficial de lanzamiento para aquellos que no se acuerdan de qué coche es este es el coche que es capaz de si le quitas una rueda seguir circulando sin mayor problema y además es el coche que permite pegar saltos sí sí o sea no sólo puede ser una rueda puede a tres ruedas y circular más o menos normal sino que también puede saltar sobre sí mismo todo porque lleva una suspensión electrónica hidráulica espectacular de este súper deportivo hablamos de un coche de 1300 caballos y plaza 100% eléctrico de b y d que lo veremos en lanzamiento oficial y esto es curioso el día me parece súper curioso el próximo 25 de febrero este mismo mes pero qué pasa que el 25 de febrero justo el día de antes de arranque del salón del automóvil de ginebra que es el día 26 de febrero por lo tanto todo parece indicar que este coche quiere intentar robar un poco de protagonismo me parece a mí a lo que se pueda presentar salando el automóvil de ginebra aunque b y d puede b y d va a estar así que algunas de las dudas es que modelos iba a llevar b y d aparte de los que ya conocemos en concesiones en europa podría ser que esté un 9 que se presente el 25 de febrero el 24 de febrero ya esté disponible sin duda es un coche espectacular tiene dos configuraciones la que estáis viendo de fondo es la configuración que lleva el alerón más deportivo que es portón del maletero y además lleva ese pedazo alerón deportivo para circuito otra versión con el mismo maletero pero si alerón pensado un poco menos para circuito y un poco más para ciudad para ver si le pega salir con salón le puedes hacer bastante daño y yo recuerdo que hablamos de un coche ojo que cuando se anunció qué precios tendría estamos hablando de 150 mil dólares os recuerdo que el founders o sea la versión original del tesla del tesla roaster estaba en un precio 250 mil sin saber especificaciones ni nada este vídeo va a venir a un precio aproximadamente de 150 mil a 200 mil dólares lo cual sin duda es una auténtica barbaridad y que va a demostrar el máximo de las capacidades técnicas y tecnología que tiene la gente de b y d hay muchas dudas sobre qué batería va a montar parece que va a montar a contracorriente batería ternaria pero tiene todo sentido el mundo porque conecta la mayor densidad posible dentro del paquete de baterías pero ya sabéis que me y de es el rey de las baterías play lfp pero parece ser que ve y de va a empezar a montar esta técnica recuerdo que este coche mide 4,96 metros de largo más de 2 metros de ancho 2 con 2 metros con 0 2 y 1 con 29 de alto es un pedazo de coche distancia entre ejes de 2.9 metros si miramos la competencia está en las líneas de tamaño del audi a4 o del bmw serie 5 viene con ruedas de 21 pulgadas en dos configuraciones delante 275 35 r21 y detrás 3 25 más gordas más ancha las 3 25 30 r21 y las puertas de tijeras de de como puede ser de otra forma uno de los mayores deportivos si vemos imágenes y diseño su interior que ya se conoce porque es que esto es curioso b y d ya ha colocado los coches en los concesionarios esto siempre me llama la atención de b y d primero de mirar los concesionarios luego ya te hace la presentación oficial este es el interior de este coche pantalla tras del volante consola central muy estilo mclaren o incluso lamborghini pero más mclaren para controlar climatización tren de potencia una cosas más pantalla para el copiloto y alcántara allá donde abarque la vista la pregunta a nosotros es os gusta el coche os gusta el dicho yo creo que es una pasada me encantaría poder probarlo este eléctrico pero sin duda 1300 caballos en eléctrico dan cuanto menos respeto sobre todo lo dice alguien que últimamente ha probado modelos de entre 400 y 600 caballos en eléctrico y son una auténtica locura que os parece y amigos nos vamos a la última noticia que la noticia número 4 si la voz me lo permite que estoy bastante tocado noticia número 4 que tiene que ver con link and co esto es una muy buena noticia que se ha publicado ya en carnes china podéis ir a ver la carnes china punto es se ha publicado esta mañana en castellano y que podéis ir a ver ya y que tiene que ver con un nuevo vehículo eléctrico que llega a españa y en concreto llega de la mano de link and co estamos hablando del link and co 02 el primer vehículo 100% eléctrico nuevo enchufable 100% eléctrico que llega de link and co al mercado un coche con plataformas y a 2 por lo tanto de la misma plataforma del smart one de la smart 3 y del thicker x y va a venir ya este año como venta directa aproximadamente para el segundo trimestre lo que hemos conseguido en este caso es fotos del coche camuflado circulando en china y tiene un formato de su hasback porque fijaros lo que hay detrás que es una berlina sedán y este es un poquito más alto sin duda es un coche que puede venir a un segmento intermedio de vehículos en europa y además a romper un poco ese tabú que tenía link and co con los vehículos 100% eléctricos porque hacía sobre todo y principalmente híbridos enchufables bueno pues ahora la novedad es que va a llegar este modelo del cual no tenemos todos los detalles sabemos que va a medir aproximadamente 4,4 metros de largo o sea que vendría a ese segmento de un mg z sv un ato 3 vendría en ese segmento de coche pero el modelo 100% eléctrico y del cual todavía tenemos algunas imágenes está de cómo se ve en la parte trasera trasera lateral diseño curioso se ve rápidamente voluminoso pero no excesivamente largo e incluso tenemos imágenes de su interior donde vemos doble pantalla un volante que me recuerda mucho a los volantes que ha estado utilizando últimamente mg en sus tapizados sinceramente y por lo menos eso con dos pantallas multifunción lo que veis en la consola central que parece un puerto de carga al revés es un adaptador de carga nos volváis locos vale es un adaptador de carga ya está no pasa nada pero es un coche que tiene buena pinta tiene si os fijáis pulsadores en la puerta muy el estilo thicker x para abrir la puerta así que van a seguir reutilizando mucho de los diseños del grupo como es lógico sin embargo las palancas de intermitentes y demás parece que son nuevas doble paz de carga no sé si tendrá pantallas así la pantalla también incluirá un gda display en las gamas superiores porque en este caso la imagen filtrada no se ha visto pero bueno es una muy buena noticia saber ya que el link and co llega al mercado europeo también con un modelo 100% eléctrico supongo vendrá también con el modelo suscripción y además vendrá con el modelo de compra si quieres comprar el modelo así que buena noticia buenas novedades por parte de link and co que llegará al mercado europeo segundo aparece en el segundo trimestre de este año así que buenas noticias y con ganas de ver el diseño definitivo voy a que link and co son coches me gustan bastante también fijaros que detrás del volante y justamente la pantalla tiene una joroba que es donde debería ir el sensor de cámara de reconocimiento que está arrancado no está puesta la pieza no está el sensor como tal así que habrá que ver si lo lleva o no si le está dando guerra en los periodos de prueba lleva doble paz de carga parece que los asientos son bastante mollosos por lo poco que se ve bueno tiene buena pinta habrá que esperar a ver cuando llega y si viene también a un precio decente y razonable como últimamente está haciendo muchos de estos fabricantes chinos del grupo giri para llegar a europa y amigos no recabezar la última noticia antes de que el refirado pueda conmigo y os cuento qué está pasando en francia para que lo veáis como ejemplo del programa de subsidios para vehículos eléctricos cuando alguien dice es que la gente no tiene interés en vehículos eléctricos yo digo está muy equivocado ejemplo este francia se ha visto obligada a pausar de forma temporal el subsidio para vehículos eléctricos en este año 2024 el problema bueno os explico un poco un poco antes que es este programa este programa es un programa que lanzó el gobierno francés en el cual ciertos vehículos de precio reducido podrían adherirse y de hecho mg con el mg4 se adhirió a ofrecer con una subvención directa el alquiler de los coches durante periodos de tres seis doce meses a los clientes y a los ciudadanos franceses con un precio especial 100 dólares puedes tener tu zoe o puedes tener tu mg4 básico no luxury a un precio de 100 dólares al mes que sucede que han tenido una avalancha tan grande que el gobierno francés ha dicho espera 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 vamos a parar un poco el tema porque es que se me va a escapar un poco los recursos porque este programa además no está pensado para que la gente con alto poder adquisitivo puedan adherirse a él no está hablando de personas que en renta sus ingresos anuales sean menores a 16.400 euros no a 15.400 euros vale y como mucho van a poder hacer 8.000 kilómetros al año con este coche y además de vivir al menos a 15 kilómetros de su lugar de trabajo habitual para poder entrar a este programa aún así personas que no tienen cargador en casa porque entiendo que si recibes menos de 15 mil euros no es fácil que tengas posibilidad de poner un cargador en tu casa por el tipo de vivienda en la que vivas el coche duerma en la calle y aún así la avalancha ha sido tal que el programa francés ha tenido que pausarse de forma temporal demostrando que efectivamente este subsidio funciona que se hace convirtiendo venta de coches en modelo de alquiler a un precio financiado a un precio súper reducido y a un precio que es fácil de convencer a la gente así si amigos así si no con el move stress en españa que funciona mal y tarde no no esto queremos que personas de toda clase social puedan acceder a vehículos eléctricos no sea solo algo de personas cuando vuelve activo pues esta es la forma ofrecerles vehículos que por cien euros al mes puedan acceder a ellos que les permita entrar en las grandes ciudades les permite dar el bien al trabajo prevé tardarse mucho dinero en combustibles y también servicios de carga de hecho había una opción que les ofrecía también por 40 euros más o sea por 140 euros el coche más las cargas gratuitas en el sistema de carga pública francés no recuerdo exactamente cuál era el servicio pero permitía también la carga durante todo el mes menos de 40 euros a por 140 euros pues de un mg4 básico cargarlo todas las veces que te haga falta con ese máximo de menos de ocho mil kilómetros al año no nos engañamos la media gente no hace más de ocho mil kilómetros al año vale y por lo tanto oye un coche eléctrico para todo el mundo y que demuestra que sigue interés por los vehículos eléctricos incluso no sólo por personas con tanto poder adquisitivo o clase media sino también por personas que tienen más problemas no pueden acceder o no les interesa o está muy bien analizado un vehículo de combustión y en este caso un vehículo eléctrico de estas características puede ser una gran solución para ellos así que amigos una muy buena noticia por ahora paralizada pero que veremos próximamente cómo avanzar y amigos esta era toda la noticia que ya vosotros soy 25 minutos no me da para más ya veis como tengo los ojos estoy bastante hecho vuelvo a estas horas así que nos vemos en directo el miércoles mañana tendré vídeos para vosotros preparados os grabaré cositas voy de viaje a grabar también otro coche así que como siempre gracias por estar aquí espero que hayáis tenido un buen directo y nos vemos pronto ya sabéis también visitar carnes china o tenemos muchas publicaciones nuevas todos los días cada vez va a haber más 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 y más y como siempre gracias por estar aquí que tengáis feliz noche y siendo que este directo ha sido un diferido pero uno se tiene que ir a ver recuperar un poco de este gripazo que ha cogido de tanto esforzarse por traeros lo mejor todos los días de la semana como siempre amigos gracias por estar aquí mañana chao, chao, chao chao